haz clic para abrir, vamos a abrir un huevo chavales vamos, tengo un perro ya tengo un amigo, que pasa amiguito compra un tazón de comida ahora mismo yo compro un tazón de comida, míralo, ahí lo tienes y aquí para ponerlo para que coma, no? venga come, come, come come que te suscribas te he dicho que para chavales como lo llevamos, estamos aquí chicos en un nuevo video de roblox, estamos hoy chicos en pet tycoon 2 y en este juego chavales, también tenemos codiguetes, así que voy a comprometer lo que tenga primero gratis, para que me vaya generando pasta, ya sabéis que los tycoon me gusta jugarlo así todo lo gratis, quiero todo lo gratis todo lo que pueda yo aquí mejora, 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 vamos ahí estamos como una especie de tutorial aquí me cojo la pasta, eh se me han abierto tres huevos, haz clic para abrir vamos, que tengo tres mascotas nuevas, y que hago yo con tanto bicho, mejora, mejora, mejora mejora, 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 compra alfombra de salón, ah, mira mira, mira, un tunelcito una camita y aquí puedo poner cada uno de ellos, no? a ver me lo acerco aquí, y yo pongo aquí el animal que yo quiera, no? ah, muy bien, y aquí también duérmete, ah, espera que me he equivocado, me he equivocado de pero, 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 pero espera que me estoy equivocando aquí vamos a poner, vale, los que están aquí con la llave están trabajando los que no están aquí conmigo muy bien, muy bien mejora, 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 mejora tenemos dos monedas, vale? las monedas normales, vale? que es las que nos permiten comprar cositas y luego para mejorar necesitamos la otra moneda la moneda azul que imagino que es la que se consigue con los platos de comida o los animales jugando mejora, mejora, mejora voy a mejorarme esto todo lo que pueda todo lo pueda madre mía, pues se consigue pasta de manera rapidita, eh? comprar alfombra holo, 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 chavales mira, mira, que tenemos para comprar más mascotas y todo quiero una mascotilla no puedo comprarme una mascota así toma, ahora tengo un conejo madre mía, de mascotas que mando ya en este juego, no? y aquí tenemos mascotas pero son con robux comprar con tabote ahí, ahí, ahí para que si me siga dando esto pasta y mejoramos todo lo que podamos ah, nivel máximo creo que nivel máximo es el nivel 5, vale? bueno, chavales ¿a qué hemos venido? a poner unos codigazos, no? pues venga, vamos al lío, chavales oye, por cierto si queréis que siga trayendo este juego al canal Pettycon 2 este vídeo tiene que llegar mínimo a 50 likes vale? si este vídeo no llega a 50 likes este juego no volverá a traerlo nunca más en la vida así que está en tus manos, vale? ahora sí, chavales vamos a poner sus codices para canjear los códigos de este juego tenemos que ir aquí a este simbolito azul de aquí y aquí es donde se ponen los códigos del juego actualmente tenemos dos códigos de activos BOSS vale? que nos va a dar un multiplicador de por 2 en coins durante 5 minutazos vale? esto es un codigazo chavales del copo de bueno vamos a canjearlo toma ya ahí lo tenemos chavales 5 minutitos de doble de cash lo que no sé si el tiempo se me pone automáticamente oh sí, mira tengo aquí el por 2 así que imagino que el tiempo se me habrá puesto solo y ahora chavales vamos a por el segundo codigazo el código es SECRED y este código nos va a dar una P totalmente gratis vale? de nivel de un nivel muy alto vamos a canjearlo chicos vamos aquí a darle pop y nos ha salido chavales el Wolpertinger el Wolpertinger chavales por cierto vamos a poner a Wolpertinger este a comer vamos a reemplazarlo y vamos a poner a Wolpertinger vale? que así yo creo que de esta manera podremos conseguir yo creo que más no? más 20 vale 20 en 20 pero venga vamos a seguir comprando cositas chavales dios de dinero que tengo ya podemos mejorar incluso todo esto entero mira, mira, mira este me falta me falta este bueno pues me espero mira ya me tengo que esperar casi nada ya tengo todo a nivel máximo aquí sacando dinero chavales apuntamala de 320 en 320 wow vale mía soy rico ya eh en un momentillo bueno chavales mientras sigo comprando las cosas aquí del Tycoon me despido de vosotros ya sabéis chicos si este vídeo llega a 50 likes seguiré trayendo códigos de este juego si no llega a 50 likes este será el último vídeo del Pet Tycoon 2 y ahora chavales te voy a dejar ahí un par de videitos para que sigáis viendo el vídeo del canal y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo adiós hadouken